... ¡Empoco un coño, pues! ¡Pero bueno, chico, ya basta! ¿Hasta cuánto tiene uno que trate aguantando tus groserías? Los pocos minutos que estás en la casa y lo único que haces es gritar. Por lo menos deberías tener un poco de consideración. Tratar a tu familia como si fuéramos todos unos delincuentes. Consideración conmigo. Estoy aquí en la casa cuidando a los muchachos. Y a ti. Y tú nada, tú pura grosería. ¿Qué es el ejemplo que tú le das a tus hijos? Perdón, señora. Pero es que yo no soy fino, yo soy un policía. Fino es en otra parte. ¿Qué no es eso, papá? Es que tú no me entiendes. Nunca no... Es carajo en automóvil, ¿no? Pero bueno, bueno, ¿qué estás haciendo, hermano? Viendo a ver cómo me vuelvo loco, chico. Mira, no me vayas a mover el automóvil, chico. ¿Cómo está María Mercé? Yo te juro que yo no sabía nada. No sabía nada. Ábreme la maleta. Ábreme esa vaina. Le dijeron que cargas un perico ahí y ando de comisión. Ábreme la maleta. Ábreme la maleta. Esto no lo podemos arreglar. Ábreme esa vaina, chico. Ábreme la maleta, chico. Ábreme la maleta. Está bien. Ahí lo vamos a arreglar. Yo te voy a decir cómo lo vamos a arreglar. Ábre esa vaina. Ahí no hay nada, chico. ¿Y esto qué es? Esta vaina es un arma. Esta vaina es un arma. Esto es para los cauchos, chico. Tú no ves que con una vaina de esta es mucho el carajo que se ha ido. Que esta vaina es un... Que esta vaina es un arma, chico. Pero no me jodas más, chico, la arma. Coño arma.